hola amigos como estáis hoy vamos a hacer una deliciosa carlota de limón os digo los ingredientes usaremos galletas marías 300 mililitros de nata para montar o crema de leche crema para batir como se conoce en sudamérica 250 gramos de leche condensada y el zumo de cuatro limones también reservaremos la piel de los limones para la decoración fina ya tengo la leche condensada aquí en el bol ahora simplemente le voy a añadir la nata para montar y el zumo de limón y lo voy a batir todo muy bien bueno como veis aquí tengo el molde al que forrado las paredes y el fondo con galletas marías el molde este 20 centímetros de diámetro pero también podéis usar un bote más pequeño ahora simplemente añadimos la primera capa de la crema ahora voy a poner otra capa de galletas y la mitad de la crema que nos queda aquí en el bol ya sólo me falta añadir la última capa de galletas y cubrirlo todo con la tercera parte de la crema bueno como veis he añadido la última capa de crema en total recordar que son tres capas de galletas y tres capas de crema en total usaremos unas 34 galletas en total con las tres capas y la de la pared del molde ahora el molde le voy a poner papel film y le voy a meter a la nevera esto es aconsejable hacerlo el día anterior por ejemplo si es el postre del domingo pues esto hacerlo el sábado y lo dejamos para el otro día y al otro día desmontamos y hacemos la decoración bueno amigos ya la saque de la nevera he desmontado y decorado con un poco de limón y ralladura de limón y ya tenemos nuestra carlota de limón lista para llevar a la mesa y disfrutar un postre casero sencillo que va a gustar a toda la familia ya me contaréis espero que sea así y os espero aquí en la próxima receta adiós